Estamos con lo que es la Semana Olímpica que venimos organizando desde hace rato desde la Subsecretaría de Juventud, Deporte y Cultura. Esto es los intercolegiales que estamos acostumbrados a jugar, además enmarcados en una semana, como vos lo dijiste, deportiva, que va a arrancar hoy y va a culminar el viernes, un deporte por día, bueno, con todo el nivel secundario compitiendo. Bueno, contanos, ahora estamos en Promesas del Norte, ¿qué colegios son los que están compitiendo y participando? Bueno, hoy en Promesas del Norte están todos los colegios de Villa del Rosario, el Instituto Especial, el IP55, el 148, el IBAD, y me está faltando el IGMA y nos ha venido a visitar el IP300 de Luque, pero en los días posteriores tenemos también la inscripción del 248 de Calchín, Capilla del Carmen, muchos colegios de alrededor van a venir a participar en los distintos deportes. Hoy arrancamos muy tempranito, arrancamos con el señor intendente con un acto en donde, bueno, cantaron el himno los chicos, se les regaló una pechera que por ahí la van a poder apreciar a cada escuela, que siempre le hace falta, y bueno, hicimos el fixture y largamos los primeros partidos. Mañana martes vamos a estar con el voleibol en el polideportivo, el miércoles vamos a estar con el handball masculino en Sociedad Italiana, el jueves volvemos a Sociedad Italiana con el handball femenino, y el viernes terminamos en el polideportivo con el básquetbol, para el viernes a la tardecita hacer la entrega de premio a todos los ganadores. Bueno, hablamos del día de hoy, ¿es fútbol? ¿Los chicos están jugando? ¿Cómo es? A ver, contanos. Hoy es fútbol, son tres categorías que compiten, sub-14, sub-16 y sub-18, una categoría en cada cancha, cada escuela presentó las tres categorías pertinentes al campeonato, y ahí depende la cantidad de equipos, hay un fixture que hay que respetar, hay zonas de cuatro, zonas de tres, va a salir un campeón de cada categoría, que es bueno, es el que va a tener la premiación, pero a ver, fuese lo que fuese la competencia, lo más importante es que hoy se han encontrado más de 300 chicos, muy temprano, desde las ocho de la mañana, a compartir un deporte como es el fútbol, desde la mirada pedagógica, digamos, educativa, es decir, están compartiendo un gran momento, porque hay mates de por medio, charlas, y siempre nos han hecho quedar muy bien a los profes de Educación Física, porque el comportamiento siempre fue excelente de nuestros alumnos del Rosario. Bueno, y la colaboración también de cada docente en esta disciplina de Educación Física. Exactamente, cada docente de Educación Física, en la parte organizativa interna de cada equipo, y también un agradecimiento muy grande a cada club que nos ha cedido las instalaciones, y estamos trabajando conjuntamente para que los chicos jueguen, y los deportes también en los clubes crezcan, porque esto fomenta que chicos se les despierten las ganas de ir a la tarde al club, a probar el fútbol, a probar el vole, a probar el jambor, a probar el básquet, así que es un trabajo en conjunto, y bueno, un agradecimiento grande también al Intendente, que si no apoyar estas dinámicas, no lo podríamos hacer.